Hola, hola, bienvenidos a mi canal La Receta de Anita. Hoy les traigo una receta de unos tamales pisque o unos tutuco. Espero les guste y los invito a ver el paso a paso. Y vamos con los ingredientes. Y tamal pisque. Aquí tengo 7 tazas de maseca. Aquí tengo 1 taza de manteca de cerdo. 1 taza de agua. Vamos a ocupar sal al gusto. Y aquí tengo cal. Este es cal. Entonces, yo voy a agarrar media cucharada, media cucharada. Ven, así. Y la voy a echar en esta taza de agua. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Y aquí estoy friendo los frijoles. Yo le agregué, licué los frijoles. Hoy no los machuqué, sino que los licué. Con una cebolla pequeña. Y le eché un... Una cucharada de... De sazón. De pollo. Y lo dejé a que se ponga así. Que tiene que estar duro. A estos frijoles, yo le voy a agregar... Miren, yo... Se los iba a hacer... Con... Chipilín. Pero, ¿qué pasó? Que yo pensé que por internet me lo iban a vender. Y lo que venden son las semillas. Del chipilín para sembrarlo. Imagínense, de aquí que yo siembro el chipilín. Ok. Entonces, yo lo que compré fue... El... Oroco. ¿Qué se lo voy a hacer? En vez del chipilín, le voy a echar el oroco. Pero el oroco lo voy a echar junto con los frijoles. Cuando ya los frijoles estén... Bastantes helados. Yo se los voy a agregar ahí. Yo voy a ocupar una bolsa. Bueno, hoy... Voy a revolver la... La cal. ¿Ven? Mi mamá les echaba... También les echaba... Ceniza. También media cucharadita de ceniza. Pero, como ustedes saben... De que yo aquí no puedo conseguir ceniza. Y mucho menos que me pongan a quemar palos aquí. Me caen los bomberos encima. Entonces, solo se los voy a hacer con cal. Ok. Ahora voy a... También voy a ocupar frijoles parados, como le decimos. Pero los voy a... Los voy a sofreír con una cebolla. Porque le voy a hacer... De dos formas diferentes. Ok. Hoy voy a freír los frijoles parados. O sea, a guisar los frijoles. Para... Para... Que... Tener ya todo preparado aquí. Bueno, como ven... Aquí tenemos los frijoles. Yo los... Los dejé bien sofritos. Bien, bien, bien sofritos. Pero si ustedes no quieren que les lleve la cebollita ahí. Entonces, sofrían la cebolla. Y se la sacan. Ok. A mí me gusta... Que lleve la cebollita ahí. Para sentirle un poquito de sangre. Yo ya tengo... Aquí las hojas remojando. Ya las puse media hora antes a remojar. Ya las hojas de plátano también las puse ahí listas. Hoy vamos a amasar la... La masa. Vamos a... Yo le voy a agregar primero la... La manteca de cerdo. Que es una taza. Si no les gusta la manteca de cerdo. Es que para decirles así. Pueden echarle... También una taza de aceite. Pero en realidad lo que le da el sabor... Es... La manteca de cerdo. Ustedes saben que los tiempos de antes... Los señores de antes se ponían a freír los... Los... Mataban los cerdos y hacían los chicharrones. Y eso quedaba ahí. Entonces... El asiento del chicharrón se lo echaban a la masa. Yo le voy a echar... Yo le voy a echar... A la masa que en realidad no se le echa, pero... Para que comamos algo rico. Así. Media cucharadita. Lo mismo le echarla con los frijoles. Media cucharadita de... De olor. Esas son de pollo. Voy a... Seguir echándole agua. Vamos a irle echándole agua desde a poquito y a poquito. Para que... No se nos vaya a pasar de agua. Porque todavía tenemos que echarle el agua... De la calma. Vamos a amasarla bien. Vamos a amasarla bien. Aquí yo lo que voy a hacer es que en un poquito de agua... Yo voy a deshacer... Una cuchara... De sal. Ven. Y se la voy a agregar. Y voy a seguir amasándola. Voy a amasar... Bien, bien, bien esta masa... Para enseñarles... Cómo es que se echa... A qué tiempo... Se le va a echar la... 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 La calma. Le falta todavía agua. A lo mejor le voy a enseñar... No voy a apagar la cámara... A lo mejor le voy a enseñar... Cómo se hace... Para que no... Después no estén... Con dudas... Ven. Vamos a seguir amasándola... Porque todavía... Está ella dura... Tenemos que dejarla... Bien, bien suavecita... ¡Vamos! Música... Yo me acuerdo... Que cuando... Le voy a hacer una historia... Mi historia... Cuando... Estaba pequeña... ¡Uuuu! J uh... Mi mamá se ponía a hacer los tamales... Porque en aquel tiempo la creencia sí valía la pena. Ahora no, mijitos. Ahora la Semana Santa la agarran para andar emborrachándose, andar haciendo tantas cosas, las playas y todo. Mi mamá no nos dejaba agarrar ni un cuchillo porque supuestamente íbamos a cortar al Señor si nos poníamos a cortar. No podíamos barrer porque tampoco íbamos a barrer al Señor Jesucristo. Así que, y otra cosa, bañarnos. Ay, mijitos. Ese era duro, teníamos que estar todas las semanas sin bañarnos porque ella no permitía que nos bañáramos porque nos íbamos a convertir en pescado. Lo que era la ignorancia, ¿no? Así y así pasaba. Entonces mi mamá hacía todos estos tamales, hacían unos canastotes porque a veces los vecinos llegaban a pedirle. Pero eran canastos los que ella hacía y no los calentaban en la estufa. No, en la, en el, la, como le dicen, en la hornilla. No, a puro sol. Tien de que amanecía, ella sacaba aquellos canastos. Bueno, aquí vamos a ir agregando la cal. Ella sacaba aquellos canastos para que el sol se asolearan. ¿Ven? Ya la masa va agarrando un color amarillito, porque la cal. ¿Ok? Ya me va a seguir. Echándolo. Y amasando. Ven, ya ella agarró un color amarillento, ¿eh? Y si tuviéramos la ceniza, hubiera sido mucho mejor. Pues esa es mi historia, mis amores. Mi mamá así nos, así nos crió. Así nos educó. Y ustedes deben decir, a esa señora le enseñó a cocinar. A Anita, no mis amores. Era una señora tan, pero, tan estricta, que no le gustaba que nadie estuviera en la cocina cuando ella estaba metida en la cocina. Yo lo que hacía es que agarraba una escoba, y me ponía a barrer, y entonces miraba lo que ella le echaba a las cosas. Y de ahí se me fue quedando. Pero no porque ella me dijera, ven, si hace así las cosas, mira, échale esto, no. A ella no le gustaba que nadie estuviera metida en la cocina. Pero yo, como siempre me las he ingeniado, me ponía a barrer, a barrer, disimuladamente. Y así es que yo le agarraba ciertos, ciertas recetas. Bueno, no se la voy a echar toda la taza, porque ya agarro el color que quería, y el sabor, me imagino. Pues ahora a cal. Bueno, miren, así tiene que quedar. No tiene que quedar ni dura, ni como para echar tortillas, porque tiene que quedar bien, bien, así, como aguada. ¿Ven? ¿Ven? Esta no sirve para echar tortillas. Está muy floja. Bueno, hoy me lavo mis manitas. Vamos a ver cómo quedó de sal. Está bien. Tiene el sabor a la cal. Bueno, yo ya revolví los frijoles en la masa. ¿Ven? Ya estoy avanzando con un poco de... Lo que les quiero explicar es que, miren, lo más que usamos es como tres cuartos de taza de agua con cal. Entonces yo aquí... Entonces yo aquí... Voy a agarrar... ¿Ven? Estos son los totucos. Vamos a hacerlos así. ¿Ven? Así. Hoy lo traigo aquí. Lo envuelvo acá. Hoy lo envuelvo acá. Con la tusa. Hoy le doy vuelta aquí. Aquí. Pero él siempre está redondito. ¿Ok? Ahora... Vengo y le hago aquí. A modo que siempre quede redondito. Y lo amarro aquí. Bien. Y aquí está en la red. Y lo vamos apartando. Y seguimos haciendo. Aquí queremos. Esta la otra. Como son grandes. Y si salen pequeñas, pues ya saben que tienen que añadirlas con otra. Y ya en los fritos, fritos, ya yo le agregué el orojo. ¿Ven? Vamos a envuelverle aquí. Que quede bien envuelto. ¿Ven? Bien envuelto. Que quede bien envuelto. Hoy lo llevamos aquí. Y lo traemos aquí. Y lo amarramos aquí. Me hace un nudito para que no se nos suelte. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a hacer lo de hoja de plátano. ¿Ok? Aquí tengo. Yo lo voy a hacer así. Porque aquí voy a meter fijoles. ¿Ven? Ahí tiene el orojo. Como no tengo chipilín. Entonces lo voy a... Le eché orojo. Esto va aquí en medio. Y aquí voy a meter fijoles. Y aquí voy a meter fijoles. Yo lo he intentaba. Bueno, así Sep, Y aquí voy a meter. Aquí voy a meter. Así los hacía mi mamá Pero claro, los hacía más grandotes Yo solo les estoy dando más o menos una idea Si ustedes lo quieren hacer más grande Lo pueden hacer más grande Porque después ella los partí así Aquí tenemos Voy a hacer un poquito para acá Yo lo voy a envolver aquí Tengo que dejarlo bien templado Para que él no se vaya a deshacer Y aquí me lo voy a llevar yo Una hoja así Para que no se nos vaya a meter agua Ven Este es un tamaltisque Ok Entonces esto lo vamos a dejar a cocinar Bueno como ven Ya aquí ya los tengo Ya los puse Yo le eché Tres 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 De estas De esta licuadora De agua Que es No le veo bien Cuantas tazas son Son cinco Bueno Quince tazas le eché Aquí a la olla Quedó A la Un poquito A la mitad Pero yo abajo le puse un Le puse algo para que Eso es para que no se me queme Porque esto no se van a cocinar Así al vapor Que damos Pero tampoco se le va a echar Tanta agua Y lo mismo vamos a hacer Con los pizques Yo le voy a echar Una de estas Que son cinco Cinco tazas O cuarenta onzas Que dice Si son cinco copas Ya eso lo tapo Y la dejo que herva Hasta que estreme Bueno aquí tenemos los tocos Ya estuvieron Los tuve una hora En la En la estufa Está caliente Los deje reposando un poquito Porque cuando están Así muy frescos Se les va a deshacer Así que tienen que dejarlo descansar Reposar un poco Y Vamos a sacarlo 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 Ven Así queda Y meterle aquí Para que ustedes miren como queda Miren que rico queda Entonces esto se deja enfriar Y Se parte así en pedacitos Vamos a A pelar el otro Aquí tenemos el otro Aquí tenemos los tutufos Yo los dese bastante grandes Pero ustedes los pueden hacer chiquitos Si ustedes quieren Ahí es opción de cada quien Bueno yo espero que les guste Se suscriban a mi canal Me regalen un dedito arriba Compartan mi video si les gusta Y vamos a Aquí se pone su cuchillo Aquí se está Vamos a partir A partir este Para que miren Miren esto Pero tienen que dejarlo A que se enfríe O que se pongan duro Para poderlos partir De esta forma Ven Ahí está Este es el de frijol frito Si ustedes pueden hacerlo Más grande Más ancho Mejores Yo he visto que Lo hacen así Como forma de tamales Bueno Que yo me acuerde En los tiempos de antes Mi mamá los hacía así Porque se suponía Que esto era lo que Que había que partirlos Este Es con el frijol Miren También lo hice con frijol frito Miren Bueno Ahí tenemos Nuestro Tamal Pisque O tamal de viaje Para esta semana santa Espero les guste Y hasta el próximo video Adiós Adiós